Las de este domingo son unas elecciones que no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional. Países de la región como Estados Unidos, Argentina y Colombia, así como la Organización de Estados Americanos, han levantado sus voces de rechazo por la falta de transparencia dentro del proceso para convocar estos comicios. Fraude, esa es la palabra que más se escucha por estos días en Venezuela. Es al rechazo de miles que desde ya aseguran que los comicios del domingo son ilegítimos, donde el chavismo cercenó la participación de la oposición, por lo menos de los líderes más reconocidos. Mientras más represión, más resistencia, más lucha por Venezuela. ¡Aquí está María Corina con el hielo de la China! Se calcula que la abstención para estas elecciones incluso superará el índice que podría obtener el candidato que se ha elegido. Y una de las razones es precisamente que la Mesa de la Unidad Democrática promueve el no acudir a las urnas para evitar convalidar lo que llama un fraude. Nosotros no estamos llamando abstención porque el 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela. Si no hay elecciones no podemos hablar de voto. Si no hay elecciones no podemos hablar de abstención. Sencillamente le estamos diciendo y recomendando al pueblo de Venezuela que no participemos en la farsa organizada por esos señores para un proceso que definitivamente no es electoral. Pero no es la primera vez que la oposición hace un llamado de este tipo. En 2005 ya lo había hecho para las elecciones parlamentarias y recientemente tampoco decidieron participar en la denominada Asamblea Constituyente que creó el régimen chavista. Nadie reconoce esta farsa, nadie reconoce esta farsa y lo dije antes, le pusieron un ultimátum, sí se lo pusieron y el dictador decidió avanzar y violar esa línea roja. Pues ahora que se atenga a las consecuencias, los venezolanos firmes en la calle. En esta oportunidad el llamado a la abstención no fue acogido por toda la oposición. Uno de los que no estuvo de acuerdo con esta postura fue el ex gobernador y candidato Henry Falcón quien califica la abstención como un error. Que si nos unimos de verdad, nos organizamos, construimos un solo mensaje, una sola narrativa y en vez de desalentar a la gente llamándolos a la abstención, los llamamos a la votación, este gobierno no nos gana. Uno de los principales motivos que llevaron a los detractores de Nicolás Maduro a no participar es la falta de garantías en estos comicios que carecen de apoyo internacional. Precisamente en la pasada cumbre de las Américas, los países de la región se comprometieron a impulsar acciones para restaurar la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia. En Venezuela no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de poderes, hay presos políticos. Y las elecciones que han sido llamadas en Venezuela con partidos proscritos, con personalidades prohibidas de participar, no son elecciones legítimas. Asimismo, coincidieron en que no reconocerían los resultados de estos comicios presidenciales. En Venezuela, como en Cuba, la tragedia de la tiranía está en juego. Como todos conocemos bien, Venezuela fue una vez una de las naciones más ricas de este hemisferio. Y no hace mucho tiempo, pero ahora es una de las más pobres. Venezuela también fue una vez un flujo de democracia y ahora está colapsada en la dictadura y la tiranía. Convocaron unas elecciones que también tenemos que desconocer todos los aquí presentes. Lo dijimos apenas fueron convocadas y lo repetimos hoy. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura. Vamos a saludar a esta hora a Henry Cuellar, congresista demócrata por Texas. Muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos aquí en NTN24 para hablar sobre estas elecciones del día de mañana en Venezuela. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué opinión tiene usted de estos comicios convocados para mañana en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro? Es importante tener unas elecciones libres donde la gente puede elegir a los líderes del gobierno. Eso es algo importante porque un líder, un gobierno tiene un impacto a la población. Y sabemos ahorita que la gente en Venezuela ha sufrido mucho, con todo permiso, perdón al señor Maduro, presidente Maduro. Pero han sufrido mucho y esperamos que la gente salga a votar y que eligen a la persona que quieren elegir. Ahora, ¿cree usted que las elecciones de este domingo son la solución a los problemas de Venezuela? Bueno, las elecciones siempre deben ser la solución. Eso es algo, pero si no tenemos el derecho de tener algo libre, pues no van a tener una elección donde van a elegir las personas que quieren elegir. Y por eso las elecciones deben ser libres y sabemos que ha habido problemas en Venezuela. Ahora, ¿qué más puede hacer Estados Unidos frente a la crisis, la política económica y humanitaria que vive el pueblo venezolano? Bueno, las cosas que podemos hacer como un gobierno de los Estados Unidos van a estar limitados. Y ahorita son las acciones y al mismo tiempo lo necesitamos que manejar en una manera. Porque eso es algo que la región del Sudamérica debe de hallar sus soluciones al problema que tenemos en Venezuela. Y por eso lo estamos pidiendo que los otros países en Sudamérica, que ellos hagan todo lo posible para hacer un cambio en la situación que tenemos en Venezuela. Bueno, vamos a agradecer a Henry Cuellar, congresista de Mórcata por el estado de Texas, por habernos acompañado aquí en NTN24. Un buen día para usted. Gracias a ustedes.